¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les fue en la semana, muchachos? Ahora vamos a ver a unos muchachos que en realidad nos caen muy bien a nosotras. Siempre hace como dos años estuvimos con ellos haciéndoles una entrevista. Ahorita los volvimos a ver. A estos chavos no les ha sido fácil y más últimamente le están echando muchísimas ganas. Ya están tocando instrumentos y están demostrando que tienen talento. A lo contrario de otros muchos que son grupos y que no tienen talento. El caso es que son súper alivianados, platicamos súper a gusto con ellos. Los llevamos a un lugar muy arriesgado por las fans, pero se portaron muy bien las fans, ¿no, Yolanda? Se portaron muy lindas. Aparte, estos son chavos súper sencillos. Y siento que no es un grupito como muchos, como dijo Monserrat antes. Es un grupo que cada año, digo, que cada vez se superan más y los chavos, te digo, que componen, esa es su música, todo su rollo. Y nosotros en lo personal los queremos mucho. Ellos son Ragazzi. Vamos a ver a Ragazzi. Y con unos chavos que queremos nosotras mucho. Y los estoy viendo que parece que les dieron caldo de jirafa o crecilaco, se parece que les están dando duro. Porque si ya están, ¿sí o no? Estaban más chiquitos la última vez que nos vimos, ¿sí o no? No, pues yo igual los veo estos. ¿Sí? No, ustedes también se van igual. Hace dos años, te digo, ya fue hace dos años y pues ¿qué ha pasado estos dos años? Pues de todo ha pasado. Muy contento de estar aquí nuevamente viéndolos a ustedes que pues ya un ratote. Ya tenemos un ratote. Nada más en España las veo y no sé por dónde más andan estas. Estamos muy vagas. Oigan, y cotorreando y parte de lo que es lo más natural de los chavos. Hay cosas que la vida te da a manos llenas y la gente lo disfruta y todo. ¿Qué te ha dado a ti? Vamos por partes. La vida a manos llenas. ¿Qué va, David? Este, bueno, pues afortunadamente salud. Ajá. Salud, amor. Muchísimo amor. De mi familia, de mi familia, de mis amigos, de mi novia, pues creo. Y pues digo, yo creo que eso es lo más, lo más especial es eso, ¿no? Yo creo que cuando tienes eso ya estás, estás ya más para allá que para acá, ¿no? Mira, yo la verdad creo que igual que Tavo he tenido muchas cosas, pero digo, nos falta, yo creo que hacer algo más cañón con este grupo, ¿verdad? Sí, hacer algo más, más grande. Yo creo que me gustaría hacer una gira acústica, por ejemplo, a mí me gustaría mucho hacer algo así. Esa es muy buena idea. Porque digo, la verdad no hay muchos grupos que le toquen acústico y eso me gustaría hacer, por ejemplo, tipo La Ley, tipo On Flux, así, eso me gustaría hacer mucho. Pues a mí, mucho relajo. Yo me lo he pasado de antro en antro, de lugar en lugar, de país y de estado en estado. Me lo he pasado muy bien, digo, en compañía de estos cuates hemos hecho y deshecho. Entonces yo creo que eso es lo que más me ha dado. Yo, Marco, bueno, lo principal es la vida, el tener ojos, boca, todo, respirar el aire puro de la Ciudad de México. Pero más que nada yo creo que el tener vida, que es lo principal, que Dios me dio la existencia. Dos, pues el tener amigos, mi familia, bendito sea Dios, tengo una familia muy numerosa. Amigos, el trabajo, pues es lo primordial que tenemos hasta eso, bastante trabajo como grupo. No se vio muy bien, he realizado hasta ahorita mis 23 años todos mis sueños. Me falta mucho por cumplir, pero estoy completamente lleno, tanto sentimental, espiritual, mentalmente, intelectualmente. Muchas niñas en amor, cada quien tiene su público de ustedes, ¿no? Pero dicen, ay, es que estoy enamorada y te amo y lloran y todo. Y se enamoran de alguien que realmente no conocen, ¿estamos de acuerdo en eso? Alguien que realmente, por ejemplo, tú puedes admirar mucho a alguien y lo conoces y es tu puta, así es y se te cae, pero yo quisiera que me dijeran ustedes cómo son, por ejemplo, que ahora se me ocurre que dices, yo soy así, 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 no me gusta de mí esto y esto y esto. Un poquito más de lo que ellas ven, punto y aparte. Pues mira, yo soy muy clavado en mis cosas, por ejemplo, me meto mucho en mis composiciones, soy mucho de la tecnología como tu cámara, que ya me gustó, muchas cosas así bien raras. Me gustó mucho andar de pants, muy, muy sport, a gusto, tranquilo. Y bueno, lo que no me gusta yo creo que de mí es que a veces me impaciento mucho, me impaciento mucho, quiero que las cosas se den al momento y a veces no es posible, pero a veces sí es posible, pero por cosas ajenas a nosotros no se dan, ¿no? A pesar de que tengamos las mil ganas de hacerlas. Pues me considero una persona muy sociable, me encanta platicar con la gente, me encanta conocer diferentes personas de cualquier ciudad, de cualquier país, ahí de repente en las noches me pongo a chatear con la gente. ¿Qué más? Pues de cualquier cosa me gusta platicar, soy demasiado platicador, muy extrovertido, apostador en los deportes, me encanta meterle lana a lo que sea, lo que se mueva, le apuesto. Y... Si estábamos apostando, ¿cuánto se tardaban? Ya había una linda. De novias, pues sí, soy bastante noviero, no duro casi nada más bien, pero soy muy noviero. Sí, la última acaba de pasar, fueron tres meses nada más, que es con la que más se duró, imagínate, tres meses es lo que más se ha durado, nada. Tres meses. Tres meses, que si juntas todas son como tres años de noviazgo. Híjole, bueno, yo soy extremista, yo soy muy profundo y muy analítico en las cosas, me gusta, o sea, me gusta clavarme en las situaciones, no nada más ver lo de fuera, ¿no? Sino ver realmente lo que... la esencia de las cosas. Pero también soy muy relajento, me encanta el desmadre, me encanta irme de reventón con mis cuates, me encanta conocer gente, me encanta chupar. Me gusta chupar mucho a él. Yo digo, normal, normal, nada que ellos, él y él no me ganen, este, no, pero digo, ¿qué más? Soy muy cariñoso, también tengo un carácter muy fuerte, soy muy enojón, muy explosivo. ¿Peleonero? No, peleonero, o sea, peleonero no, golpes no, pero soy muy gritón, soy muy gritón y me enojo muy rápido, siempre peleo lo que pienso, ahí sí. Yo sí soy un desmadre, este, igual me gusta mucho el relajo, me gusta mucho, este, el ser feliz, yo casi nunca me vas a ver enojado, pero cuando me enojo sí está muy cabrón. Este, soy, soy una persona que me considero sociable, o sea, como que me acoplo a cada, por ejemplo, lo pongo en ellos, por ejemplo, Ricky es muy tranquilo, Deco es muy así, pero yo con todos me acoplo, me trato de ir a misa con Marco, me trato de ir al antro con Tavo, al book a apostar con Deco y a ver películas con Ricky, o sea, como que a todo me acoplo. Este, a lo mejor algo que no me gusta es que soy impulsivo y soy muy orgulloso, muy orgulloso y soy muy enojón. Pues bueno, qué defectos, a lo mejor a veces soy muy perfeccionista en algunas cosas, a veces soy, me considero muy apasionado, entonces, por lo mismo soy muy extremista, o todo o nada, la verdad, en ese sentido. Enemigo del tiempo un poco, la verdad, como tengo una vida muy, pues con muchas ocupaciones a veces, entonces realmente a veces se me va el tiempo, a veces, la mayoría de veces, sinceramente llego tarde a los lugares, pero por lo mismo de las ocupaciones, traté de estar en todos los lugares, quiero ocupar todo, todo, me gusta eso, estar en todo, sin embargo a veces me dicen que no, ¿no? Tengo que darle tiempo a cada gente. Pues me gusta mucho convivir, me gusta mucho hacer relaciones, me gusta disfrutar de la vida, salir como chavo de 23 años, echar relajo, tocar, bailar y lo que más me encanta es poder ayudar a la gente. Oigan, ¿qué es lo que más, la pérdida más grande que has tenido en la vida? Checan a Yolanda, nos dice preguntas, que hablemos mucho para luego ir a darse la vuelta y echar la cojera, ¿verdad? Ya te caché. No, es que estamos acá. A ver, otra vez, ¿la pérdida qué? ¿Cuál es la pérdida más dolorosa que has tenido en tu vida? Ya sea material o sea bien físico. Pérdida. Una pérdida. 20 con don César y... Puta, 20 mil barros que perdí el otro día. Pérdida en general, que te haya dolido. Mira, un familiar lógicamente duele, no creo que sea lo que más me duela porque es algo natural que a cualquiera le va a pasar, siento yo. A mí, por ejemplo, cuando, digo, yo soy de Acapulco y llegó una rachita de como cuatro muertos que tuve en dos meses y allá estuve, digo, tengo que estar ahí, soy una de las personas que, cuando en cuestión hospital o en cuestión funeral, todo eso, ahí estoy presente, este, pero no, o sea, no es algo que me duela mucho, yo creo que algo que me dolió mucho, bastante mil, bastante mil, fíjate, fueron los 20 mil pesos que perdí el otro día. La verdad, fue una tía, porque la verdad sí la quise mucho, yo creo que viví con ella, de hecho, y yo creo que también una de las cosas que más me ha dolido perder fue una cartera que tenía como cinco mil pesos. De chamaco. De chamaco, la dejé en el taxi, por no querer comprar nada, la dejé en el taxi. De que a todos nos toca morir en algún momento, pues sí, es cierto, pero nada más, a lo mejor lo que duele a veces es la forma en que se van, digo, mis abuelos sufrieron un accidente y se murieron, entonces a lo mejor me dolió mucho, igual una exnovia que era muy amiga mía también, pasó igual, entonces yo creo que eso ha sido lo más, la pérdida más dolorosa. Mi abuelito, mi abuelito, que se me acaba de morir en enero, sí, sí, fue una pérdida muy cañona, porque fue el que me enseñó todo, el que me enseñó todo lo que sé, del que me enseñó a hasta escupir, o sea, estaba cañón ese cuate, entonces pues sí, es la pérdida más cañona. Las personas, ¿no? Tuve la experiencia igual de mi mejor amigo hace muchísimos, muchísimos años, ya hace como siete años que tuve la pérdida de él, desde que muy pequeño nos conocimos, éramos casi, éramos vecinos, estuvimos en la misma escuela, los mismos amigos, niñas, fiestas, todo, y de repente se fue otra ciudad, y en un mes se nos acabó la amistad, en el sentido de que pues tuvo un accidente muy fuerte, y la vida pues mal que bien, este, por la explicación, bueno, sabes que está allá arriba, allá, él me cuida, le pido todo, pero bueno, lo material va y viene, ¿no? Todo lo material, todo lo que al mundo va y viene, pero una persona nunca se recupera, hasta el día que volvamos a estar con ellos ahí arriba. Claro, ya se está riendo y me te he contado el chiste, nos mandó Felipe Galán un chiste que está, bueno, una cosa muy simpática, dice, una señora que estaba bastante pasadita de peso, al sentarse en la taza se quedó atorada, y llamaba desesperadamente a su marido, la Vivi, justo, justo, ayúdame por favor, ayúdame, ay Dios mío, estoy aquí atorada, y llega justo, vieja, vieja, ¿qué te pasó? Mira nomás, desgraciado, por no hacerme caso, dejaste la tapa levantada y cuando me senté, me fue hasta el fondo y ya me quedé atorada. Ay, es que si los hombres qué bárbaros, bajen la tapita, tengan un detalle para las mujeres, y le dicen, ay mamacita, ayúdame, no te rías porque se reía el justo, el marido sin poder contener la risa, le llamó al plomero diciéndole, solamente que tenía una verdadera urgencia, al comunicárselo a su esposa, esta se quejó, sí, y ahora por tu culpa, me va a ver el plomero mi desnudez, dame algo con que taparme, lo único que se le ocurrió fue pasarle un sombrero tejano, que aquella inmensidad de mujer se puso entre las piernas cubriendo sus partes nobles, cuando el plomero entró al baño después de estudiar la situación, rascándose la cabeza, detenidamente dijo, pues, a la gorda sí la saco, pero el vaquero yo creo que ya... ¡Jinguazo! ¡Pobre sí! ¡Ay, está muy bueno! ¡Está muy cruel! Oigan, bueno, vamos con Ragazzi. ¡Ay, un poco más de estos chavos! Estamos en el Ángel de la Independencia, es un lugar, este, muy simbólico de la Ciudad de México. ¿Ok? Ragazzi, ¡va! ¿Qué parte de tu cuerpo te da comezón con más frecuencia? El agüehuete Y ráscatelo Y ráscatelo La verdad Los chatos No, no, a mí no, la verdad que no No, no, no me da nada comezón No, nada, nada ¿Te pica? Te lo juro que no A ver, Deco A mí de repente así algún desorante que no sé que me sabía sacar alguna ronchita Pues sí mucha comezón en la axila Y digo también Digo, es que Dígame un hombre que no se rasque abajo de repente O sea, que lo veas así baboseando y de repente ¿Por qué se rascan? No sé, no se han puesto a pensar por qué se rascan Se enredan, se enredan Se hacen nudo No sé, pero es algo rico, algo cómodo y algo natural de cualquier hombre, ¿no? ¿A ti te da comezón seguido? Se la vive Sí, luego, él te puede decir porque luego, luego me anda viendo ahí sí me rasco, ¿no? No, es que ahorita de repente en mi cuarto y a este sí le encanta cuando está arriba de la tele Es fan de su amigo ¿Aplicas el...? ¿Sí? No, digo, lo que pasa es que a veces hace mucho calor en los cuartos Agarro y me quito todo, digo, pues, ¿qué tiene? Es normal y luego, luego ya sabes, ¡ay! Y te vamos, se quitó la ropa y vamos todos y... Pues de repente la axilita, de repente la pompa, no, de repente te pica la pompita, pues te rascas, ¿no? Muy normal, muy natural la piernita Y tú sientes que te pica la colita ¿Quién es tu ídolo o ídola? Y en el momento que la tengas enfrente o que lo tengas enfrente, ¿qué le dirías? Ya sea un músico o una playmate o lo que sea, oye, ¿qué le preguntarías y qué le dirías? Mira, mi ídolo, así, en rápido, es mi papá Y, pues, él es el que me ha enseñado todas las cosas De hecho, él me enseñó a ser músico, de hecho, él toca el piano Maradona Y un señor que admiro mucho también, que por... ahí si me está viendo, también le mando un saludo ¿Quién será, Guigui? Pepe Segarra Pepe Segarra, un cronista deportivo de Televisa muy bueno, Pepe Segarra, ídolo Familiar, pues yo creo que mi mamá, es para mí lo máximo en mi vida Te puedo decir, pues, a lo mejor un ser que quiero mucho es el Papa Yo lo conozco, lo... tuvimos la oportunidad de cantar No se pierda este programa Este... fan, fan del Papa y más que nada... ¡Cara Cotidia! ¡We love you! Bono, Bono... Y lo que le diría sería que me enseñara todo lo que he aprendido Juan Gabriel, es mi ídolo Y le diría que me dejara cantar con él, eso sería mi mayor sueño Este... y Bruce Lee, ¿qué no le diría? O sea, le diría que me enseñara todo ¡Uno por uno! Que me digan... Una pregunta que les hubiera gustado hacerle a su papá y que por respeto o por falta de confianza nunca se la han hecho Yo, este... a los cuantos he perdido la virginidad, fíjate, no le he preguntado Y no es que no tenga el valor, ahorita se me vino a la mente y fíjate que ahorita en estas semanas andas se la voy a preguntar ¿A qué edad perdido la virginidad? Que si a mi mamá y él, con alguno de mis hermanos, les falló o sí lo querían tener Ok, salí a ti papá, contésame Los asuntos personales y privados Tú sabes, tú sabes de qué Porque si mi papá, a lo mejor sí fue muy... a lo mejor muy mujeriego en ese sentido, ¿no? Porque, pues sí, uno tiene a los papás como lo máximo, ¿no? Digo, siempre Pero puede pasar que a lo mejor, pues todas sus mujercitas cuando estaba chavo, una que otra Aparte era de esa época Era de esa época Entonces papá, pues si tuviste muchas mujeres, pues cuéntame, ¿no? Sí, alguna vez le entraron algo O sea, de droga ¿Qué te gustaría saber de las mujeres? Que tampoco te atreves a preguntar De las niñas con las que has salido O así que dices, chin, es que si le pudiera preguntar esto, pero ¿cómo le voy a preguntar esto? Yo, la verdad, yo cuando ando con alguien, sí, he durado un buen Y siempre he tratado de que haya mil confianza en todo No es por nada, pero yo se he preguntado de todo Yo también soy muy preguntón, sí, no me quedo con nada Con cualquier niña con la que estoy Pero yo creo que lo pregunto muy rápido, por eso hasta tres meses he llegado Yo, mis relaciones sí son muy light, son muy así, muy tranquilonas Pero digo, le he preguntado a las que no he tenido, este... No he andado con ellas y que he tenido mucho que ver Siempre he sido bien abierto y me gusta experimentar todo lo que sea, cualquier cosa Si te pasa algo, si te pasa algo ahorita Algo, se te muere tu mamá ¿Quién salta? ¿Con quién vas a llorar, amigo? ¿Con quién? Yo creo que con Pedro No estoy muy seguro, pero con Pedro Ya quítate, güey Bueno, pues yo creo que... ¿A quién le pedirías prestado? Que es tu amigo y que no te daría pena Decirle, ando fregadísimo, por favor ¿A Pedro también? A Marco A Marco le pediría Porque sabes que es el que tiene No, no, lo que pasa es que a Marco lo conozco desde hace más tiempo Que te conociera a ti, o te conociera a Pedro, o te conociera a Tavo Entonces por eso yo sí creo en Marco Yo tengo cuatro mejores amigos en Monterrey Uno es Rubén, el otro es Marc, el otro es Toño Y el otro es Carlos Lucio Entonces les mando un saludote Ellos son mis brothers Yo tengo una banda, afortunadamente, de varios amigos desde la secundaria Bueno, son varios, el güero, el tío, Carlos, Jorge, o sea, son como 10, digo, para no nombrarlos a todos De hecho les dediqué este disco para ellos Y pues sé que llevamos 15 años de conocernos, seguirán ahí Yo, híjole, tengo la fortuna de tener muchos amigos, la verdad ¿Amigos de esos, de llorarles, de tenerles prestado? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Esos son muy poquitos? Muy pocos, muy pocos Te puedo decir que son, pues como tú dices, contados con la mano Este, yo cuento mucho con mis amigos del grupo de Ragazzi, realmente Con los cinco cuento Este, te puedo decir que hay varios amigos de la primaria, de la secundaria que tengo desde hace toda la vida Y que todavía me sigo llevando con ellos Entonces tengo la fortuna de tener, por lo menos en mis dedos, todos Todos llenos de los mejores amigos Gracias, Chavo, pedimos raito, ¿qué? Ya, adiós Adiós Nos vemos Biscochos Adiós Adiós, hermanos Bye, bye Bueno, sale Dime, Yolanda, ¿cómo cantabas de chiquita? ¿Cuál era la canción que siempre cantabas? No te imagino ¿Cuál? Así de chiquita que te agarrabas a cantar arriba de la cama con el cepillo del cabello del micrófono ¿Cuál? Ay, no sé Ándale, sí Tú una vez me dijiste que eran de esas señoras, así, la de Lupita D'Alessio, de una Una cantabas de chiquita, era... ¿Cuál? ¿Cuál cantabas? Pues es que muchas Ándale, acuérdate, una De Ramón Ayala Pues muchas, depende Por ejemplo, si estaba yo borracha, toma... Ay, Yolanda, Lucía, te... A los siete años, por favor Drew y yo somos muy parecidas Hi, Drew Yo era muy cursa y ridícula Hi, honey ¿Qué cantabas? Yo cantaba la de... la novice rebelde, la de... No, yo no entendía nada de eso No entendías el inglés, mi hija No, yo no entendía nada de eso Bueno, mejor vamos a la opinión de profesionales, de periodistas que valen la pena, no tontas como nosotras No, su opinión, por favor Va, en gustos a ropa y generos Ya me veré yo cantando Femenino, masculino y quién sabe Me han dicho, ¿qué te pasa? Me hubieran llevado al médico Bueno, ya, pues, la opinión Dime, mamá Ya, a la ciudad de los niños A la opinión de... A la ciudad de los niños Si hubiera cantado eso A la opinión de... Yolanda, que gacha él Va Los cinco artistas más importantes serían Luis Miguel El señor Oscar Chávez El señor, este... Cristian Castro en cuanto a jóvenes Lucero Y, este... ¿Qué más? Es que son muchos Pero, bueno, otros sería... Podría ser... Mijares, ¿no? Por su voz A ver, no me gustan los artistas Que dicen Me voy a despedir con los sentidos opuestos Y ahorita se me van a lo decir Es una burla para la gente Nada más O sea, para mí no se me hace Que incluso vayan con playback A tocar y todo Y que la gente les apla Esas son las cosas que yo no... No te gustan No me gustan No me gustan Sheila, pero que más tienen Me gustan mucho entrevistar a... 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 ¿Qué te interviré? Pues a pedo infante, ¿no? ¿Qué te interviste? 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 Y me dijo ¿Todavía estás aquí? ¿Sí? Y le dijo a Cantinflas Oye, ¿te están esperando Te interviste? Y Cantinflas se asomó Me vio Pues me vio muy humilde Y todo Y me ha ido el soltercito Pues estaba empezando Y dice Pues que pase Y esa fue para mí La entrevista más bonita de mi vida Porque te hice a Cantinflas No a Mario Moreno Ah, está malo Porque la primera frase Que me dijo Bueno, señor Bueno, es cierto su problema con Joyce y Jett en Estados Unidos y me dice, me cansan con una que no me he casado, me divorcian de la que no era mi esposa y me echan de una con la que nunca han dado. Entonces yo digo, ¿cómo? Esa fue una cosa preciosa para mí porque lo conocí en persona, lo viví después de haberlo visto en películas y fue lo más bonito. Carlos Eduardo Rico. Oigan, ya, qué bárbara. Sigue todavía con lo de la cantada que si su mamá lo hubiera oído cantando de esas cursilerías. Es que imagínate, si yo hubiera estado cantándole a mi mamá, me hubiera metido a mi mamá el dedo, que te tragaste. No. ¿Te lo metió? Te estabas ahogando con algo, tú me dijiste. No. A ver si no se... Por tratarme de imitar, seguro me viste en uno de esos que vamos a cantar, que tanto se salía. Ay, sí, nunca salía. Oigan, ya, despedida. No, espérate, déjame leerles algo. Algo, un consejo que nos mandó Adriana Hernández, dice, que siempre que conoces a alguien es como si conocieras, si te vieras en el espejo, tal como lo consideres a él, así te considerarás a ti mismo, tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo, tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo, nunca te olvides de eso, pues en tus semejantes, o bien te encuentras a ti mismo, o bien te pierdes a ti mismo. No, no se me pierdan muchachitos. Bueno, no siempre, ¿no? Eso es un asalto. Y no, digo, no piensas lo mismo. Despedida. Vámonos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, en la próxima semana es todo que me quite esta confusión que me dejó con el ti mismo. Nos vemos la próxima semana, ¿ok? Besos. Bye. Bye.